¿Cuál es el gran candidato a convertirse en el nuevo presidente del FC Barcelona? Estamos con Joan Laporta, que a tenor de las encuestas y de la recogida de firmas, es el gran candidato a convertirse en nuevo presidente del FC Barcelona. Buenos días, Joan. Lo primero, ¿sufriste ayer mucho con el partido? Sí, 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 porque... Bueno, yo creo que hicimos un gran partido, pero la Real también. Y que acabara, pues, en penaltis y además, bueno, Ter Stegen lo hizo, Marc André lo hizo muy, muy bien. Y luego también me alegré mucho porque Enrique tomó la decisión de tirar el último penalti y es un jugador que transmite alegría y además, pues, demostró su valentía, ¿no? Y me alegro mucho, me alegro mucho, especialmente por estas situaciones y creo que, claro, ante la ausencia de Leo, pues, es lógico que el equipo se resienta, pero el equipo luchó y dio la cara y, en fin, y hubo Dembélé, estuvo también muy bien, De Jong, todos, todos en general. Por lo tanto, muy contento, pero sí que sufrimos. ¿Y la impresión es que el equipo va a más y que el domingo puede caer el primer título? Bueno, ya veremos. Esperemos que sí, que se ha de ir con moral ganadora. Y, bueno, Koeman se mantiene muy prudente a la hora de las declaraciones, que me parece muy bien. Y, bueno, tenemos equipo para aspirar a todo. Perfecto. Entremos en materia electoral. Anunciabas el otro día que querías una reunión de urgencia con Tusquets. No sé si ya has podido hablar con él. ¿Cuál es la intención? Se lo solicité por escrito para que quedara constancia que quería hablar con él, a ser posible antes de la reunión con la Generalitat, con el Pusicat, más que nada para mostrarle o hacerle ver la posición de nuestra candidatura, que es el que, por encima de todo, evidentemente, lo que se ha de preservar es la salud de las personas y, en este caso, de los socios y socias del Barça que van a ir a votar y que entendemos que si se adoptan las medidas que ya se han adoptado, incluso si se adoptan más medidas para reforzar lo que es el fomento de la participación y conjuntarlo con lo que es las medidas sanitarias, podemos perfectamente celebrar las elecciones con plenas garantías de seguridad, de participación y sanitarias. ¿Pero ya tiene confirmación? No, no, no. Me contesto. Parece ser que lo que pretende el presidente de la gestora es, después de la reunión con el Pusicat, reunir a los candidatos para, bueno, supongo que informarnos de su posicionamiento en cuanto a las elecciones. Yo insisto, es decir, preservando la salud de todos los barcelonistas, estas elecciones se pueden celebrar en interés del Barça. O sea, a mí y a nuestra candidatura lo que estamos defendiendo son los intereses del Barça y no podemos estar más tiempo con este desgobierno. Y a partir de ahí estamos a una semana larga de las elecciones, del día de la votación y tenemos que ayudar a la comisión gestora para que adopte todos los mecanismos necesarios de refuerzo a los que ya están previstos para que se pueda votar con garantías sanitarias, sobre todo, y también que fomente la participación. Tal como va, veo que se podrían poner incluso más sedes de votación, se podrían poner más mesas, se podría hablar con la Generalitat y que el día 24, que es el día de la votación, permitieran excepciones a las limitaciones de movilidad, como podría ser el hecho de que vayas con el certificado de responsabilidad y el carnet del Barça. Se pueden establecer tramos para ir a votar. Yo creo que no es comparable las elecciones al Barça con las elecciones a la Generalitat por el censo de votantes de cada una de ellas. Por tanto, no sé, en interés del Barça, creo que es fundamental que el Barça ya tenga presidente y junta directiva el día 24. Correcto. Haciendo el símil que hace de la Generalitat, de la selección de la Generalitat, ahí el Gobierno está intentando que haya consenso entre todos los partidos. ¿Usted cree que sería necesario también que hubiera ese consenso entre los candidatos para que…? Hombre, sería deseable. Más que necesario, sería deseable. Pero aquí quien tiene que decidir es la comisión gestora. Por lo tanto, es quien tiene las atribuciones para organizar estas elecciones. Se ha producido una circunstancia excepcional, que es la del COVID, pero que no es sobrevenida, sino que ya llevamos prácticamente un año o casi un año con esta pandemia que nos ha cambiado las vidas y que yo estoy totalmente a favor de los argumentos sanitarios para preservar la salud de todos los socios y socias del Barça. Pero esto se ha de tener en cuenta, por supuesto, pero a la vez también se ha de tener en cuenta los intereses del Barça. El Barça está en una situación, insisto, que no puede esperar más estar sin un presidente y una junta directiva para que tomen decisiones para revertir la situación económica y que se están perdiendo unas oportunidades tanto deportivas como económicas que nos da el mercado, que insisto, que son con carácter de urgencia en tomar decisiones porque la situación de deterioro económico ya viene de hace tiempo. Por lo tanto, yo también tendría en cuenta esto a la hora de tomar la decisión. Su postura es clarísima, elecciones del día 24 sí o sí, en caso de que no se produjera, ¿es partidario de impugnar? No, 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 porque yo creo que una impugnación no... A ver, lo he dicho, nuestra voluntad es colaborar. Nuestra voluntad es colaborar en todo lo que se pueda y más dado el contexto actual. Pero yo creo que hay que utilizar la lógica sanitaria y también se ha de utilizar la lógica que demandan los intereses del Barça. Y yo en este sentido no me planteo el impugnar. Además, pienso que difícilmente prosperaría una impugnación ante una situación de, digamos, de excepcionalidad y de fuerza mayor como es la pandemia. A la espera de que se confirme si es el día 24 u otro día, a día de hoy usted es el claro favorito por lo que dicen las encuestas, por lo que dicen su recogida de firmas. ¿Se ve como presidente del Barça? A ver, yo lo que digo es que hemos trabajado muy bien y que estamos trabajando muy bien para poder ganar las elecciones. Siempre he participado en estas elecciones con mentalidad ganadora. Ahora sí que es cierto porque tengo el convencimiento de que mi equipo de campaña, mi equipo de ejecutivo y de ejecutivas previstas, previstos para comandar el club, los compañeros de la candidatura, o sea, el equipo directivo y el equipo ejecutivo es muy potente y además el plan de choque que tenemos para el Barça es el que necesita el club. Hoy, en estos momentos, lo digo por la experiencia que tengo de haberlo hecho ya en mi mandato como presidente, mis mandatos como presidente, y bien, tengo el convencimiento y sí que me pongo en, a partir del día 24, ya tengo, digamos, las primeras acciones que voy a hacer si tengo la suerte de ganar las elecciones o si tengo la confianza de los socios y socias para volver a ser presidente del Barça. ¿Cuáles serían? Bueno, yo sé lo que voy a hacer el primer día. Voy a ir a saludar a los empleados y empleadas del club, agradecerles que han estado trabajando en unas condiciones difíciles, ya llevan tiempo trabajando en unas condiciones difíciles, voy a ir al vestuario a hablar con nuestro entrenador, el cuerpo técnico, con los jugadores, voy a motivarles en la medida de lo posible, les quiero anunciar que vuelvo a ser presidente y que les deseo pues toda la suerte y que sobre todo quiero que crean en ellos mismos, que todo es posible, que en el Barça no hay temporadas de transición, por eso que no se dejen llevar por esta inercia, que la inercia que ahora tenemos que tomar es de mentalidad ganadora, lo haré también con las secciones, con el fútbol femenino y con las secciones no profesionales, iré también al fútbol base, son primeras acciones que tengo que hacer, encargaré una auditoría, encargaré una auditoría para conocer con exactitud la situación económica y financiera del club, tenemos mucha información, la verdad es que ayer hicimos la presentación económica y seguimos tuvisteis y dimos ya mucha información y lo que dijimos está consolidado, pendiente de, como dijo Joan Casas, que es auditor, bueno siempre hay sorpresas de última hora, pero están bastante controladas, me refiero a la hora de tener la información que siempre sale algo que no conocías, por eso encargamos la auditoría, para poder después aplicar nuestro plan de choque, que insisto, ayudará a recuperar la economía del club, seguro. Tengo que también hacer una due diligence para conocer el estado de situación del proyecto de la SPA y Barça, proyecto emblemático, que es fundamental para el club y que, bueno, estamos hablando de un proyecto que tiene que durar 70 años, por lo tanto, como mínimo, por lo tanto, hay que hacerlo muy bien y hay que saber dónde estamos en cuanto al coste del proyecto, en cuanto al proyecto arquitectónico en sí, y en cuanto a, bueno, pues si se puede aprovechar algún aspecto más del plan urbanístico aprobado, a lo mejor podemos, de alguna manera, conseguir más metros, que no estaría mal tampoco, pero bueno, esto son reflexiones, pero también hay una actuación aquí que será encargar la due diligence. Voy a visitar el Casal Donavi, voy a visitar a la agrupación de Barça Batalán, son dos instituciones dentro del club que las respeto mucho y que quiero explicarles el rato que esté de charla con ellos en líneas generales cuál va a ser el modelo que quiero implantar en el Barça, y después haré una llamada telefónica a cada uno de los organismos que regulan el fútbol, voy a llamar al presidente de FIFA, UEFA, ECA, Federación Española, Liga de Fútbol Profesional y la Federación Catalana para decirles que el Barça tiene un nuevo presidente, que lo que queremos es tener una participación activa en estos organismos y que además queremos tener presencia en las comisiones de trabajo. Pienso que es importante para que empecemos a recuperar el peso específico que pienso que el Barça ha perdido estos últimos años en el mundo del fútbol. También, en la medida de lo posible, porque eso imagino que no podré hacerlo todo el primer día, pero en la primera semana seguro que tendré una reunión con los patrocinadores. Pienso que es fundamental para que vuelvan a confiar en nosotros, para que vuelvan a confiar en el Barça. Vamos a ayudarles a activar sus patrocinios, que es lo que a ellos les interesa, y a nosotros también, porque si ellos sacan rendimiento del patrocinio que hacen con el Barça, seguro que el Barça saldrá ganando. Por lo tanto, eso también lo haremos, y luego tengo pensado reunir al patrocinador de la Fundación para explicarles el nuevo marco de actuación de la Fundación. Es también un pilar de nuestro modelo, la Fundación, y ahí voy a explicarles cuál es el nuevo marco de actuación. Estos serán los primeros días. El primer día intentaré hacer los máximos, lo que tengo que hacer, de presentarme, saludar y agradecer, y luego, lo que puedo hacer ese mismo día, en cuanto a los organismos, en cuanto a la reunión con sponsors, Fundación, Casa Aldalabi, la agrupación Barça Batalans, y lo que es la masía, pues lo haré, lo haré, porque además tengo muchas ganas de hacerlo. Perfecto. Ha dejado claro, echo de menos, quizá, una reunión con Leo Messi. Ay, era una, sabía que eran 10 puntos que tenía pensado porque los tengo en la cabeza y cuando he dicho bajar al vestuario, bueno, pues voy a decirle a Leo que le vamos a hacer una oferta que estará en la línea, espero que él quiera y que el Barça pueda. y lo que vamos a hacer es, a veces no lo puedo hacer la propuesta el primer día, porque tengo que ver el resultado de la auditoría, pero le diré que en breve. Primero que quiero que continúe, él lo sabe, y después que voy a hacerle una propuesta que económicamente va a ser dentro de las posibilidades del club, pero que deportivamente a él, yo creo que la encontrará muy atractiva. Sé lo que quiere y lo que quiere es seguir ganando títulos con el Barça. Y, bueno, sabe que yo también, pues quiero que él continúe en el Barça y ganando títulos y que continúe a gusto y que se sienta pues como lo que es, tratado como el mejor jugador del mundo, que él sabe que yo, pues es lo que pienso y es lo que quiero. Sé que durante esta pre-campaña he dejado claro que no quiere hablar de nombres, pero Leo Messi, una de las cosas que dijo por las que se sintió engañado por el presidente Bartomeu era porque no le trajo a Neymar. ¿Usted le podrá convencer ofreciéndole eso que le pidió al anterior presidente? Yo le haré una oferta a nivel económico que será dentro de las posibilidades del Barça y yo sé que Leo no se guía solo por el dinero, esto lo tengo muy claro y le haré una oferta, una propuesta. Le explicaré la propuesta deportiva que tenemos para el club y espero que él la vea como muy competitiva y que se vea volviendo a ganar títulos y volviendo él ya es el líder del equipo y yo creo que yo lo que quiero es que esté a gusto y con Leo a gusto el ambiente en el vestuario es como debe ser y él sabe que tiene que ser el líder de este vestuario y que lo que quiere es tener la convicción de que podrá luchar por ganar títulos pues con ciertas garantías garantías al 100% no hay pero él es un profesional es un ganador personas con su mentalidad nos han hecho tener una mentalidad ganadora y el Barça se ha instalado en la victoria durante muchos años y en gran parte es gracias a Leo Messi por lo tanto hay que hablar de fútbol con él compartir su visión y él sabe que tenemos también ideas muy parecidas a la hora de diseñar el proyecto deportivo me ha regateado bien me consta que tiene muy buena es que me habla de unos juegos que regatean muy bien entonces sale estar un poco a la altura marcando las diferencias las distancias lo decía porque me consta que tiene muy buena relación con Pini Zahabi una persona muy bien conectada con el padre de Neymar no sé si esa propuesta que Leo quería puede ser Ruggiero le puede dar gusto permíteme que mantenga la coherencia me he impuesto esta coherencia pero no por imponerme algo porque creo que es lo que corresponde ahora en este momento en el que se encuentra el club en este momento en el que se celebran estas elecciones que es a mitad de temporada quiero hacer valer mi experiencia como presidente y creo que tengo que empezar por mí mismo a la hora de decir oye la coherencia yo creo que es de los principios más importantes que tiene que tener un presidente la coherencia te lleva a la estabilidad pienso esto pues de alguna manera me lo da la experiencia y pienso que tengo que seguir así en estas elecciones esto es la regla lo mantendrá durante toda la campaña tengo la intención de mantener esta regla lo que pasa que algunos amigos me dicen bueno toda regla tiene excepciones bueno sí pero pero en principio esta es la regla lo iba a decir entendería que el resto de candidatos utilicen nombres para poder ganar absolutamente que digan lo que consideren oportuno y yo pues yo me dirijo a los socios y socias del Barça a los otros candidatos los respeto porque además son socios del Barça y lo que pasa que estamos compitiendo en las elecciones por en base a los programas que estamos presentando aplicarlos en el Barça yo creo que los programas todos son bastante distintos todos son programas barcelonistas en este sentido todos tenemos pues nuestra idea de cómo se tiene que dirigir el Barça a respetarlo y que cada uno haga lo que considere oportuno en este sentido y yo voy a intentar explicar mi programa a los socios y socias del Barça para que para que me voten perfecto usted llegó en 2003 en una situación económica muy complicada han pasado 18 años desde entonces digamos que usted ya digamos que lo ha hecho todo en la vida está tranquilo no, no, no no me liquide qué es lo que le ha llevado a meterse en el marrón que supone ahora asumir una presidencia de Barça me siento interpelado en los momentos de máxima dificultad quiero al Barça tengo vocación de servicio y estoy convencido que la experiencia la preparación y la determinación que tengo es lo que ahora conviene más que nunca en el Barça o sea en el 2003 estaba también pues en una situación muy parecida en ese momento era más joven 17 años más joven ¿no? y bien y bien en ese momento tuve la decisión y ahora tengo una decisión digamos más razonada y más digamos basada en la experiencia y bueno me hace asumir este reto con la convicción de que lo voy a conseguir que lo vamos a conseguir mi equipo directivo y mi equipo ejecutivo tengo muchas ganas de aplicar el plan de choque tengo muchas ganas de ya definir definitivamente el plan de negocio que va a tener el club durante los próximos años el plan estratégico hay mucho por hacer pero a la vez se puede hacer porque hay muchas posibilidades que nos permitirán si las aprovechamos bien oportunidades estas oportunidades nos permitirán volver a poner al Barça en la primera línea deportiva a nivel mundial y también pues quiero volver a ser como hicimos ya en mi época de presidente quiero volver a hacer que el Barça sea una referencia en cuanto al liderazgo de clubes deportivos en cuanto a lo que es la gestión de clubes deportivos y sobre todo pues lo que me motiva mucho también es como hicimos en su día con la fundación y expresar nuestra sensibilidad nuestro compromiso con la sociedad y ahí se pueden hacer también muchas cosas que pueden ayudar porque todos son vasos comunicantes nos pueden ayudar digamos entre entre todos a que cada uno de estos pilares del club bueno pues sean muy rentables para la entidad y que nos den mucho prestigio y una imagen a nivel internacional que nos lleve a ser la referente del mundo del deporte y en concreto del fútbol y seame sincero alguien cercano de los que le quieren le ha dicho es necesario ahora que te complique la vida de esta manera esto fue un proceso estas decisiones no las puedes tomar pensando en el que crees que tienes que hacer tú solo a nivel familiar pues hay unas implicaciones evidentemente a nivel emocional con personas muy próximas y esto se habla y yo pues bueno si tenía una mayoría pero quería que era una decisión que se tenía que tomar por unanimidad de los que mis más próximos y así ha sido por lo tanto vieron que para mí es una cuestión ya te digo de reto de tener las ganas vitales de hacerlo y que además me veo capacitado para hacerlo voy muy bien acompañado esto también todavía me ayuda a tener esta convicción tengo un equipo directivo muy competente que es lo que requiere lo que exige el Barça y además un equipo ejecutivo también que bueno que dará un gran servicio al Barça desde fuera da la sensación de que a diferencia del 2015 estas elecciones las ha preparado mucho mucho más no sé si comparte este análisis y cuánto tiempo lleva trabajando yo estas elecciones las tengo en la cabeza desde el 2015 tiene que lo dije en su momento o sea en el 2015 me presenté para defender un modelo de club para poder contrastar un modelo de club por eso bueno por las circunstancias de las elecciones yo creo que no se pudieron contrastar suficientemente los modelos de club que defendíamos los candidatos porque bueno había cuatro y era un modelo que yo no quería confrontar al modelo existente a pesar de todo a pesar de todo me siento interpelado para estas elecciones porque en ese momento digamos de un escenario que no era el más favorable para una persona que se presenta invocando un nuevo modelo para el club bueno sacamos un resultado muy bueno incluso hubo momentos que en fin durante el día de la votación vi a la gente pues muy muy entusiasmada en que volviera a hacerlo en que volviera y volviera digamos a recuperar el peso específico del Barça a todos los niveles que volviera pues a a intentar conseguir una nueva etapa gloriosa para el Barça o la viví ya como presidente pues bueno vi muchas muestras de apoyo y un llamamiento a que lo volví a hacer que todavía pues me veían con el perfil con la capacidad con la determinación de hacerlo claro yo he seguido la actualidad del Barça todos estos años como he hecho toda mi vida y estos años pues la verdad es que el tiempo me ha dado la razón de lo que yo decía en el 2015 y no quiero que esto se vaya deteriorando más porque puede llegar a una situación irreversible y tengo las claves para recuperar la economía del club y devolver la alegría del barcelonismo estoy convencido y además ya te digo respeto seguro que cada candidato tiene un precandidato tiene también su idea de Barça y la defiende con convicción pero la mía está basada en la experiencia y en más preparación más conocimientos conozco perfectamente la realidad del club y además me siento con fuerzas me siento con fuerzas sigo teniendo la misma determinación y las mismas ganas de hacerlo si sale presidente ¿qué le gustaría hacer? ¿qué es lo que le gustaría hacer que no pudo completar durante su mandato? bueno el no cam no esto me gustaría mucho porque en su momento ya 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 lo hice lo dejé preparado había un proyecto espectacular que era el de Norman Foster y bueno por las razones que sean que aquí ya no entro pues se ha ido haciendo bueno se ha ido avanzando en un nuevo proyecto que no ha acabado de realizarse han pasado 10 años y además pues con unas con unas explicaciones respecto al coste del proyecto que bueno que son como mínimo sorprendentes 600 millones el mío eran 240 en su momento ya sé que han pasado 10 años pero era un proyecto espectacular insisto y reunía todas las condiciones de comodidad de seguridad de rentabilidad en fin arquitectónicamente era precioso gaudiniano muy bonito ahora hay otro proyecto que es un proyecto arquitectónico también pues que está entiendo bien pero que no lo ha votado ningún ningún socio social Barça en su día se votó si querías un no Camp Nou o no este proyecto arquitectónico no se ha votado nunca y ha sido pues una decisión unilateral y en este sentido pues yo creo que que incluso tenía más respaldo democrático el que presenté yo porque además lo presenté en base a que una comisión técnica decidió quien de un concurso de que participaron 80 despachos de 85 despachos de arquitectura de todo el mundo seleccionaron 3 10 primero luego la comisión técnica seleccionó 3 y luego una comisión cívica encabezada por el alcalde de Barcelona y por mí como presidente del Barça acabamos decidiendo de los 3 cuál era en ese momento pues quizás no teníamos los mecanismos y la tecnología adecuada para hacer un referéndum bueno que tuviera garantías y pudiera hacerse apelando o sea o haciendo un llamamiento a a conocer la voluntad de todos los socios yo creo que si me gustaría que fuéramos capaces de si el proyecto arquitectónico aún no está adjudicado bueno pues a lo mejor aún está porque no sé si está adjudicada las obras del proyecto arquitectónico esto lo veremos y luego importantísimo que cuesta porque claro aquí esto bueno ojalá la bolsa fuera igual que el coste de este proyecto arquitectónico porque en fin además ha subido mucho el otro día sin embargo le diría que no descartaba la opción de poder hacer un nuevo carloco bueno de privar el actual y levantar otro yo aquí tengo que hacer caso a lo que claro digan otros expertos o sea aquí hay unos estudios que se tendrán que tener en cuenta y lo que mejor convenga al proyecto arquitectónico en sí mismo y después también al modelo de construcción que el modelo de construcción para mí es lo fundamental o sea a lo mejor se tiene que hacer nueva la tercera gradería y reforzar todo lo otro y mantener lo que era antes de la tercera gradería ¿no? me refiero a la arquitectura del proyecto esto no te lo puedo responder ahora porque la due diligence sí que nos dirá esto y luego lo que es muy importante es el modelo de construcción el sistema de construcción si ha de ser por fases o ha de ser de golpe esto también lo dirá la due diligence y aquí claro tiene una relación directa con el coste del proyecto hay expertos que están diciendo que el coste del proyecto se encarece si lo haces por fases y que sería pues mucho menos costoso si se hace de una vez el proyecto actual incluía la opción de ir haciéndolo por fases sí, sí el que yo planteé en su día también quiero decir es partidario de esto ahora los socios del Barça abonados tienen que ir mentalizándose de que irán mínimo dos años a Montjuic o seguirán la due diligence que la explicaré a los socios y a las socias nos lo dirán yo lo que voy a intentar es que moleste el mínimo posible a los socios y socias del Barça que bueno que todos tenemos ganas y más ahora que llevamos tiempo sin ir de ir al estadio y bien eso en el momento que si me dan la confianza para ser presidente es una de las primeras que han dicho acciones que voy a hacer para que rápidamente podamos saber el estado de situación del proyecto y explicar a los socios con detalle el proyecto arquitectónico el proyecto urbanístico y el coste de este proyecto que insisto que es el más importante que tenemos hoy en día en el club la construcción del Palau también es muy importante cuando me refiero al proyecto ya no solo me refiero a lo que es el estadio sino también a todo el proyecto Spy Barça está capitulando si llega a ser presidente tiene que hablar con la plantilla reordenar el tema económico de la base salarial del primer equipo otra cosa que tengo que hacer perdón es convocar una asamblea convocar una asamblea para aprobar las cuentas del ejercicio 19-20 y del presupuesto del 20-21 y lo he dicho empleados y empleadas entrenador vestuario jugadores reo y va más en el tema económico tiene en frente afrontar el tema de la masa salarial de la primera plantilla de los números globales del club que a día de hoy también derivados por la pandemia pues son difíciles de gestionar y el reto del nuevo camino ¿cuál es la receta de Joan Laporta para decir que todo eso que el socio pueda creer que pueda haber un proyecto ganador que pueda haber un nuevo estadio porque parece difícil que se pueda hacer todo y todo a la vez ¿de dónde sale el dinero? de trabajo del trabajo el dinero siempre viene del trabajo y lo que vamos a hacer va a ser trabajar trabajar y trabajar bien y sobre todo pues no dejarnos guiar por las inercias negativas en las que ha entrado el club vamos a revertir esta situación y aplicando un plan de choque y el plan de choque pasa pues por reorganizar y reestructurar y reducir la deuda hoy el mercado nos permite nos da unas oportunidades que pueden si reorganizas reorganizas la deuda la deuda del club puede ayudar mucho a sanear económicamente la entidad control del gasto evidentemente ahí se ha de tener pues ahí la tenemos una persona que va a estar muy pendiente de esto también tenemos la persona ya asignada a lo que va a ser la consecución de nuevos ingresos es fundamental el incrementar los ingresos porque se ha reducido mucho por el COVID y por digamos la mala gestión anterior la obsesión que había por ser un club mil milenario un club de los mil millones la ambición es buena pero la obsesión te lleva a bueno a correr muchos riesgos y es lo que ha pasado yo creo que aquí ayer lo decía ya imagino en su exposición de nuestro programa económico que decía que es la la maldición de los recursos sobrevenidos de la riqueza sobrevenida pasó un poco esto o mucho esto en la gestión de la directiva anterior por lo tanto no caigamos en los mismos errores no cometamos los mismos errores en este sentido no lo vamos a hacer por lo tanto para mí la receta es trabajar y trabajar bien en la línea de reestructurar la deuda que por hoy insisto el mercado nos da muchas oportunidades en este sentido y acompañado de expertos esto se va a hacer importantísimo el control del gasto y la generación de nuevos ingresos todo esto si además va acompañado de que el equipo el equipo de fútbol que es el que genera digamos económicamente más al club nos permite generar ingresos importantes ayuda si volvemos a empezar a ganar títulos esto ayuda mucho la recuperación económica si además aplicamos este plan de choque que insisto se ha de aplicar con carácter de urgencia urgencia porque nos vamos a encontrar en la siguiente temporada que ya va a impactar negativamente lo que se renegoció en cuanto a los sponsors se renegoció a la baja los contratos de sponsorización de ahí que quiere reunirme con los sponsors también y también nos impactará negativamente ya en el 2022 o 23 el tema de los acuerdos de diferir los salarios deportivos entonces esto es bueno que lo sepamos porque en el 2023 vamos a tener que pagar de golpe 220 millones alrededor de 220 millones y lo digo con la reserva de la auditoría lo que nos dirá la auditoría pero receta trabajar trabajar y trabajar bien arrebancarnos coger la maleta vamos a salir con la maleta a explicar el Barça a los patrocinadores a los potenciales inversores para que vuelvan a creer nosotros y la línea de actuación va a ser reestructurar la deuda control del gasto y generación de nuevos ingresos y generación de nuevos ingresos también nos da muchas oportunidades en el mercado y las vamos a aprovechar redireccionar al Barça hacia el mundo digital y hacia la industria del entretenimiento esto tenemos claro que puede generar hay unas nuevas fuentes de ingresos en estos campos muy importantes y ahí el Barça Studios va a tener un papel relevante el Barça Innovation Hub también y luego bueno lo explicamos ayer tenemos intención de nosotros teníamos la oficina de marketing internacional del Barça Nueva York en mi época pues esto queremos digamos subirlo de escala y que estas oficinas estos centros se conviertan en un Barça Experience que llamamos un BEC y este BEC lo que hace es que en diversas capitales importantes del mundo podamos tener una experiencia Barça lo más próxima a una experiencia en el Camp Nou que tengas el Museo Virtual que tengas también pues la tecnología que permite hacer pues muchas virguerías y ahí pues la inteligencia artificial también la robótica en fin hay muchas ideas y buenas para generar nuevos ingresos y imaginaros que pues en Nueva York en Los Ángeles en Tokio en Pekín en Estambul en París podamos tener experiencias Barça de este tipo ¿no? las capitales que tengan interés en esto podremos crear acuerdos con las autoridades correspondientes para hacer un centro para tener experiencias Barça y hay mucha demanda de Barça podemos ir también a a otros continentes nuestra intención es tener experiencias en estos centros de experiencias Barça en todos los cinco o sea en los cinco continentes y en las capitales quizás relevantes donde veamos que hay más barcelonismo quizás en Europa menos porque ya pues estos capitales ya tienen sus equipos respectivos pero sí sobre todo en lo que es Asia en lo que es Estados Unidos en lo que es Latinoamérica también hay mucho fútbol pero también hay países que hay mucho Barça y ahí pues tenemos que encontrar la capital adecuada para hacer este tipo de proyectos que pueden generar también muchos ingresos a Barça nos vinculamos nos vincularemos a los e-games el otro día nos presentábamos y hombre imagínate una final de un campeonato de estos yo dije en el Palau porque ya se me hace mucha gente jugando a los e-sports y todo los e-games y tal a lo mejor en el campo del Barça también porque esto ha subido de escala y es impresionante además incluso pues FIFA ya abre su división de e-games y es todo muy interesante y se abre un mundo que te da unas oportunidades de negocio enormes y como vamos a tener un equipo ejecutivo potente y moderno se va a hacer veo que quiere aprovechar cosas de este último mandato como es el Barça Innovation Hub el tema del Barça Studios ¿cómo calificaría el mandato de María Vázquez? es mejor que lo califique el tiempo yo creo que ahora todo es muy reciente estas líneas de negocio lo que hay gente preparada que está desarrollando estas líneas de negocio pero creo que no se han digamos dotado de las estructuras óptimas para que los profesionales que están trabajando en estas líneas puedan haber sacado el rendimiento que puede sacar de hecho ya hay un plan de negocio parece ser en el club de cuanto al Barça Studios de que en ocho años te presentan unos ingresos de mil millones yo no sé si de mil millones pero están facturando 18 millones de vida actualmente yo creo que hay un potencial de crecimiento enorme y lo que sí se ha de dotar es de la estructura necesaria y de los recursos necesarios para que los profesionales puedan trabajar bien y estoy convencido que tenemos buenas profesionales y si no pues podemos incluso reforzar a los profesionales que han trabajado en estas líneas de negocio con absolutas garantías lo que quería decirte es que bueno que las oportunidades son enormes y lo que sí vamos a hacer es el tema del licensing y merchandising que bueno que va funcionando pero que se está trabajando de manera interna se ha internalizado y nuestro nuestra opinión nuestro proyecto es externalizarlo porque pensamos que se puede sacar más rendimiento los grandes clubes ya esta línea de negocio no la llevan interna porque se han dado cuenta que es lo que le ha pasado al Barça que ingresábamos 30 millones netos por esto más o menos y que al internalizarlo hemos facturado más pero es bruto porque hemos tenido incorporar 300 trabajadores que nos han incrementado la nómina y además se ha acabado con unos resultados que no son los que eran cuando externalizamos entonces iremos por aquí en este sentido para sacarle más rendimiento que opta por las tiendas del Barça propiedades ahora mismo volver a externalizarlas en principio en nuestro proyecto si pensamos que podemos sacar más rendimiento estamos abiertos si alguien nos convence de decir que no pero ya nos tendrán que explicar pues porque el resultado ha sido menor que cuando no estaban externalizadas que Mino Rayola quiere sacar a sé que yo insisto tengo que intentarlo que Mino Rayola quiere sacar a Haaland del Dortmund y que quiere traerlo al Barça usted también tiene muy buena relación con Mino Rayola no sé si le consta que es así le consta que Mino quiere traer a Haaland al Barça no me consta con Mino tengo muy buena relación siempre ha habido pues una conexión muy directa y yo incluso diría de mucho efecto es un hombre muy capacitado que hace muy bien su trabajo y bueno yo me acuerdo que era la gente de Maxwell y de Ibra y tuvimos siempre una buena relación que hemos mantenido una relación de respeto mutuo y yo pues de reconocimiento por el gran trabajo que hace Mino con sus jugadores perfecto no sé si haya hablado con el expresidente Bartomeu no no lo he hablado tiene intención de hacerlo si la situación lo requiere si si la situación requiere determinadas explicaciones vamos yo creo que se ha de dar la oportunidad a las personas que han generado que han provocado esta situación de explicarse y así lo haré uno de los casos que más degradó la figura de María Bartomeu fue el Barça Gay no sé si le ve algún símil con el tema del método 3 que le afectó a usted por el tema de los pies cree que eso digamos fue la sentencia de yo creo que es distinto en el caso ese yo no tenía conocimiento y así quedó acreditado en el procedimiento incluso yo no estaba ni creo que ni demandado por este tema y quedó claro que no tenía nada que ver y quedé totalmente pues separado de todo este tema incluso la persona que tenía que fue el demandante quería involucrar también salió suelta en este sentido no son comparables y además que también es distinto el caso el objeto del litigio el objeto del litigio en ese momento era uno y este es totalmente diferente este es que ha habido pues como una presunta unos presuntos mecanismos establecidos a nivel institucional para que no llegaran facturas de un determinado importe a la junta directiva y se pudieran realizar unas actuaciones que son presuntamente delictivas totalmente distinto a lo que era sin tampoco lo recuerdo mucho el caso que me has hecho referencia pero el tema de espías pero era el tema entiendo la vinculación que era de espionaje bueno pero unos además era para un tema de unos directivos y esto es pues para es que tampoco lo conozco en profundidad porque si bien parece ser que a mi también pues me habían practicado estas actuaciones porque he salido en el como afectado como perjudicado tampoco lo he seguido mucho ahora si ahora cuando lleguemos al club pues nos encontraremos este tema y evidentemente actuaremos en defensa de los intereses del barseco no la transparencia usted ha dejado claro que no quiere mirar por el retrovisor y que mirar hacia adelante ¿espera lo mismo de los candidatos que no puedan cogerse a cosas de su mandato pasado para atacarle? no sé yo no tengo nada que esconder y tengo pues la conciencia muy tranquila de lo que he hecho y que a mí pues me puedan si quieren juzgar por lo que si electoralmente por lo que he hecho como presidente del Barça estoy ya abierto a discutirlo o sea los resultados son muy claros quien quiera hablar de esto estoy encantado uno de los temas más recientes a los que se le vincula es su vinculación con el con el Reus que desapareció no sé si creen que nunca he gestionado el Reus no he sido ni miembro del consejo de administración no he sido accionista no he sido vamos no he ido a ningún partido no soy la persona que parece ser que están buscando como quieran podemos hablarlo para como quieran pero yo te digo no tengo ninguna vinculación con la gestión del Reus lo llevaba una persona que me la aprecio mucho que es Joan Olivier hizo su recorrido en el Reus con al principio un gran éxito y luego pues sé que lo vendió a unos americanos que prometieron el oro y el moro y que no han cumplido nada eso es lo que sé y no puedo entrar más en detalles pues tampoco que no me pero que no me vinculen a bueno a proyectos que no he gestionado yo si quieren hacer lo que lo hagan podemos hablarlo pero oye puedo ir con la cabeza bien alta ¿Usted tiene preferencias a la hora de que sea más un cara a cara en estas elecciones o le va bien que haya tres candidatos? a mí me da igual yo tampoco me lo tomo como una batalla con los candidatos o sea quien quiera entrar en una guerra entre candidatos pues no sé su planteamiento pero lo que quiero es explicar nuestro programa a los socios y socios del Barça si veo pues que soy el único que lo quiere explicar pues mejor porque tendré más posibilidades de convencerlos para que me voten y a mí tampoco tengo la intención de entrar en discusiones que evidentemente podría tener mis argumentos por las actuaciones que han tenido algunos pero que no no va a ser mi mi posición de salida digamos o sea va a ser una voy a actuar con el máximo respeto para los otros candidatos son candidatos a la presidencia del Barça entiendo sus ilusiones pero yo me voy a dedicar a explicarle a los socios y socias del Barça el proyecto nuestro se llame sincero lo he sido lo he sido pero completamente sincero desde el principio de esta entrevista no lo digo porque conociéndole del pasado el jam el jam de las batallas ya quedó en el pasado quiero decir la experiencia le hace ver las cosas de forma distinta y que actuaría de forma distinta a cosas eso es seguro o sea yo soy consciente que claro como toda persona comete errores y he cometido errores pero bueno he aprendido los errores solo alguno de cuando no me acuerdo pero no me acuerdo además si han sido errores seguro que los he corregido y aprendido y bueno quizás esto puede ser lo podéis tomar como un defecto pero cuando uno es optimista intenta acordarse de lo bueno ¿entendés? o sea a mí no me gusta haber cometido errores y cometer errores por lo tanto tampoco quiero irnos recordando permanentemente y sí que me preguntan cuando si me pongo a pensar me cuesta me cuesta encontrar alguno así flagrante o muy estrepitoso habré cometido a veces también errores sin darme cuenta y que luego cuando me lo hacen ver pues bueno procuro pues no volverlo a hacer y corregirlo ¿no? hay muchos ejemplos y antes hemos estado hablando de alguno y ni me acordaba lo que pasa es eso que me dices te arrepientes me arrepientes si lo hubiera hecho expresamente claro que me arrepentiría pero perfecto me había olvidado teniendo en cuenta que igual no se pueden acelerar las elecciones si la junta gestora le propone fichar que pueda tenga facultad para poder fichar a Eric García teniendo en cuenta que hay un acuerdo con el jugador y parece que hay el sí que ha rebajado sus pretensiones judiciales estaría de acuerdo a ver yo creo que tenemos que respetar los estatutos del Barça en todo momento y aquí en lo que no estamos los candidatos facultados para dar unas atribuciones a la junta gestora que no le corresponden estos actos de disposición no los puede hacer la junta gestora que la junta gestora haga lo que considere conveniente y en este sentido yo les recomendaría que lo que hagan lo hagan bien argumentado y sin extralimitarse en sus funciones y ellos son personas que seguro que lo sabrán hacer así sin extralimitarse en sus funciones si lo argumentan que hay necesidades del equipo y que el entrenador lo pide esto es una cuestión que insisto corresponde a la junta gestora no corresponde a un candidato a las elecciones y pienso que ellos son los que tienen la capacidad para tomar sus propias decisiones en base a las atribuciones que les son concedidas por los estatutos del club que son actos de administración y que no pueden hacer actos de disposición ellos pues seguro que sabrán lo que hacen y encontrarán la fórmula que consideren y ahora sí la última viendo los episodios que hemos visto en esta precandidatura en este periodo de precandidaturas con Agustín Benérito que no presenta las firmas con Jordi Farré y el barclú pero rompiéndolas antes de entregarlas ¿cree que debe buscarse otro mecanismo a la hora de todo el programa de candidato? Está establecido por la ley y ahora pues si se puede mejorar evidentemente que sí porque es un tema recurrente esto y bueno a mí me gustaría que la validación de las firmas pues fuera de tal manera que pudieran realmente acreditarse las firmas de apoyo que son válidas y las que no son válidas se hace durante dos días y allí pues yo creo que se es demasiado flexible seguramente ¿no? y pasan cosas como estas también que bueno primero se han de comprobar que han sucedido pero sí que son cosas muy sorprendentes que venerito no voy a llevar eso se ha comprobado que se ha visto un vídeo también a Jordi rompiendo las papeletas dentro de las oficinas también sí, sí estas cosas no pero insisto hay que comprobarlas hay que comprobarlas no he visto este vídeo y tampoco sé lo que ha hecho el precandidato a la que hace referencia por lo tanto yo lo que he visto es que también a veces estas situaciones forman parte de la ilusión que pone no creo que haya pues bueno ninguna bueno no creo que haya algo más allá ahora claro si se demuestra que han hecho algún acto que puede considerarse un ilícito o que puede considerarse una irregularidad pues supongo que también hay mecanismos en el club para evitar que estos comportamientos se realicen pero a ver sí que yo lo enfocaría de otra manera intentar adoptar los mecanismos para que bueno pues quien quiera presentarse a las elecciones no pueda hacer según qué tipo de actuaciones o sobre todo también está lo de la validación de las firmas yo creo que ahí es fundamental el hacerlo de tal manera y ahora yo creo que las nuevas tecnologías nos permitirán también adoptar algunos métodos de validación que sean más fiables y más contundentes y que provoquen que si alguien se quiera presentar pues bueno primero tenga que hacer una reflexión previa de lo que podrá de si podrá conseguir o no estos avales y que si en un momento determinado ve que no los puede conseguir que no se anime a hacer según de actuaciones no se anime a hacer según de actuaciones que bueno pues sean irregulares con el afán que pasa vinculas a mucha gente en unas elecciones que te ayudan que se vinculan a la candidatura claro si llega un momento que es un fracaso que no conseguir las firmas a veces bueno pues se puede llegar a pensar en hacer según que actuaciones que no son las propias y que son irregulares para no tener este fracaso yo creo que se han de adoptar unos mecanismos de validación que bueno que hay candidatos que han sido pues yo creo que muy honestos en el sentido de decir oye no voy a llegar a las mínimas requeridas no voy a pasar el corte y lo digo antes yo creo que Farré en este sentido pues lo dijo muy claro digo mira tengo estas no creo que pase porque pienso que habrán muchas duplicadas porque hay gente que nos ha dicho que quiere darme el apoyo pero que prefiere que sea otro el candidato y también aquí hay gente que bueno que da la firma por una pizza no lo sé la pizza era buena a mí cuando me lo encontré en un programa me entregó una pizza y la verdad es que estaba muy buena lo que no me dice fue el tatú esto no no me lo dice ay Dios lo veo que es una persona que además impulsó la emoción de censura y estoy convencido que ha intentado lo mejor para la entidad y el mejor de la moción de censura que impulsó fue el detonante para que la junta anterior se fuera estaría bueno que después de haber convocado la elección en marzo y al final dimitieran antes ahora por el tema del aplazamiento que van a ser en marzo imagínate imagínate las elecciones las elecciones en marzo digo las envueltas que da la vida que el presidente Bartomeu acaba dimitiendo para no someterse al voto de censura porque lo obligan a hacer sí o sí y que ahora después de dimitir acaben siendo las elecciones en marzo que era cuando estaba inicialmente prevista Roger las elecciones han de ser el 24 de enero que se adopten todas las medidas necesarias para que se preserve la salud de los barcelonistas se puede hacer se puede hacer si hay voluntad de hacerlo y se puede hacer con plenas garantías por lo tanto el Barça lo necesita y esto es lo más importante el Barça necesita tener ya presidente y junta directiva que tomen las decisiones que os he dicho en la línea de mantener la sostenibilidad económica del club y sobre todo esto pues nos hemos acabado de comentar en una entrevista es garantizar el modelo del club el modelo de propiedad que los socios y socias del Barça continúen siendo propietarios del Barça esto creo que es fundamental y lo vamos a poner en riesgo si demoramos más la celebración de las elecciones porque mirad lo has comentado la gestora no tiene atribuciones para hacer actos de disposición y hay oportunidades que nos da al mercado que no las podremos aprovechar seguramente hay que hay que yo creo que hay que ponerle ganas de hacerlo y hacerlo bien eso sí y se va a hacer bien en interés del Barça yo estoy convencido y ahora sí prometo ver la última incidiendo en lo que acaba de comentar lo cortaremos lo mismo al final no hay problema incidiendo en lo que acaba de comentar de mantener la propiedad del club de los socios el hecho de una de las herramientas que tienen ustedes para poder refinanciar al club es el emitir bonos ahí puede haber alguna por eso que se escape y pueda venir un millonario no de ninguna manera eso haciendo una compra salvaje de bonos y si en el caso de tener que hacerse cargo con el club no esto no no va a ser así los bonos estos de hecho el Barça ya ha emitido bonos hay dos compañías americanas en la deuda del Barça que la queremos reestructurar y la podremos reestructurar estoy convencido porque vamos a ir acompañados de expertos que conocen perfectamente la situación de la deuda del Barça y vamos a conseguir reestructurarla y yo espero que de alguna manera esta reestructuración nos dará más margen de maniobra dentro del paquete de deuda del Barça ya no solo están los bancos de relación que son el Santander el BBVA el Sabade y la Caixa estamos también con hay una deuda con unas compañías de seguros americanas francesas y alemanas que ahí se han emitido bonos son unos bonos que se llaman bueno es una operación bullet denominada bullet que los 220 que se han demagado en el 2023 vienen por estas operaciones entonces esto ya existe hay que hacerlo bien hay que hacerlo regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y nosotros la emisión de bonos tendrá un destino finalista que será el poder hacer frente a las deudas a los vencimientos de la deuda que se van a ir produciendo de forma inminente y además a equilibrar el desfase el desequilibrio el déficit que hay entre esa bajada de ingresos y esos gastos que tenemos que están a niveles insostenibles cuando hablo del control del gasto es también intentar reducir al máximo los gastos entonces ahí vemos que la emisión de bonos puede hacer que consigamos una liquidez de forma inmediata prácticamente ¿está limitado a una cantidad? sí, sí está limitado a una cantidad se hará por tramos veremos cómo responde el mercado y además no se otorga ningún tipo de derecho de carácter político entendido como político los derechos de ni de propiedad del club ni derecho a votar las decisiones del club eso no va así es una simple emisión de deudas y la otra que sí que escuche también que abrir el abanico a que cualquier persona del mundo pueda ser socio del Barça nosotros tenemos la intención de abrir el club a las personas que quieran hacerse socios o socios del Barça y eso no va a tener ninguna limitación y también vamos a procurar que ni la distancia sea un inconveniente se pueda firmar con un certificado digital de la firma digital que también pues ofrece garantías de fiabilidad y de seguridad hoy en día y luego también tenemos otro proyecto que ya es más apelando al sentimiento barcelonismo barcelonista es las contribuciones voluntarias para reventir la situación económica puede entenderse como un llamamiento a los aficionados y aficionadas del Barça de todo el mundo que somos 370 millones para que si lo consideran oportuno si dentro de sus posibilidades económicas pueden hacerlo hagan pues una contribución que irá destinada a rebajar la deuda a reducir la deuda y a digamos equilibrar este déficit reducir el déficit a cero que es lo que tenemos que conseguir más ingresos para volver a tener superávit volver a tener beneficios entonces esto es una campaña que se tendrá que argumentar y la pensamos argumentar muy bien para que los afortunados de Barça de todo el mundo lo entiendan y bueno pues si lo consideran hagan una contribución voluntaria al club preguntaban ¿habrá algo a cambio? si algo relacionado con una experiencia Barça o algo que bueno pues a cambio de una contribución voluntaria pueda gustar a la persona que hace la contribución pero siempre en el ámbito de que sea una experiencia Barça desde una camiseta firmada por un jugador o una pelota determinada firmada por quien considere pero en función de la contribución imagino que esto se organizará de esta manera por esto es hablar de hipótesis igual viene un culé muy multimillonario le dice si hago esta aportación tráigame a Jalda o a Neymar eso valdría no por aquí los fichajes lo deciden fundamentalmente primero el secretario técnico y el entrenador esto es fundamental si será y el entrenador nosotros tenemos ganas de motivar al cuerpo técnico y los jugadores que tenemos esa fue nuestra máxima desde el principio en estas elecciones son las elecciones que son la mitad de temporada y en Barça no hay temporadas de transición y lo que tenemos tenemos que sacar el máximo rendimiento y motivarnos motivarnos y que crean ellos mismos tanto entrenador como jugadores con la secretaría técnica cuando entre pues evidentemente hablaré y les explicaré nuestro modelo de club y cómo pienso organizar yo creo que que utilice la cámara del mundo deportivo para mandar el mensaje que usted considere hacia los socios que considere que crean que tienen que votar bien bien tenemos el proyecto que conviene al Barça queremos al Barça mis compañeros de candidatura y mi equipo directivo tenemos la experiencia la determinación y la preparación para tomar las decisiones que el club ahora necesita para revertir esta inercia en la que se encuentra y tenemos la convicción de que vamos a devolver la alegría al barcelonismo esta alegría que quieren todos los socios y socias del Barça que queremos todos los socios y socias del Barça de volver a vivir y a disfrutar de una nueva etapa gloriosa de nuestra historia vamos a tomar las decisiones para que el Barça vuelva a ser una una referencia en el mundo del fútbol a nivel mundial también una referencia en cuanto al liderazgo en la gestión de clubes deportivos y volveremos a ser pioneros en muchas causas con compromiso social con sensibilidad social estaréis volveréis a estar orgullosos de ser del Barça sé que lo estáis y ahora lo que hace falta es que volvamos a retomar la autoestima de ser del Barça lo haremos con optimismo lo haremos con una actitud positiva lo haremos con generosidad con humildad con vocación de servicio al club huyendo de catastrofismos huyendo de victimismos y en base sobre todo a esta experiencia que bueno pues que tengo y que tienen mis compañeros de espero junta directiva déjame acabar ya para decirles que bien que ahora lo que necesito es que me hagáis presidente y por la experiencia y por que quiero al Barça votarme ha quedado clarísimo sin querer dar nombres pero su proyecto está muy claro de lo que quiere hacer muchas gracias señor Laporta mucha suerte de ganar el día 24 cuando se celebre muy bien muchas gracias 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 por ver el video.